La escuela no es de ustedes, por eso, pero la escuela no es de ustedes, impidan lo que quieran, pero, miren, si me toca, ya la toqué, mija, pero yo no le estoy empujando ni maltratando, le estoy pidiendo, ustedes no son de esta escuela, mija, acepten cosas, ahora lo viene, nadie les va a decir que no, la supervisión está en un lugar que no le corresponde. Por eso, profe, entonces, por eso, porque la supervisión está adentro, nosotros no tenemos la culpa de que esté adentro. Vaya por aquella puerta y arreglense con él. No, no, es cobarde, no entra. Por eso, no tengo ese problema, yo les pido, les pido de favor, que sin actuar. Y no tendría primero que arreglar con nosotros, hablar con nosotros, usted también. Bueno, vamos adentro, vamos adentro, por eso, vamos adentro, usted lo sabe, que somos gente de trabajo. ¿Y me conocen bien? Sí, pero uno o uno. ¡Suscríbete al canal!